Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que hayan tenido un excelente día. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo editar la duración de las fotos en TikTok en tu iPhone. Lo primero que tienes que saber es que la aplicación está disponible en la App Store y en la Play Store. Una vez dicho esto, vamos a ingresar a la aplicación. Bueno, y vas a ir a tu perfil en donde te va a mostrar todos los videos que tú ya has hecho anteriormente, pero para crear un nuevo TikTok vas a ir en la parte inferior en donde está el más. Ahora te vas a dirigir a donde dice efectos y vas a buscar el icono en donde está el recuadro verde y una foto, ¿sí? Entonces vas a hacer clic ahí. Una vez aquí, vas a ir nuevamente a donde dice efectos y vas a elegir las fotos que tú ya has hecho anteriormente, por ejemplo esta. El tiempo que tú tengas aplastado el botón rojo va a depender del tiempo de la duración de la foto. Es decir, por ejemplo, yo voy a aplastar 3 segundos. 1, 2 y 3. Luego de eso damos en el círculo rojo donde está el visto. Y volvemos. Nuevamente volvemos a repetir el mismo proceso. Por ejemplo, ahora 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. Damos el visto. 1, 2 y una vez más. Y volvemos a repetir el mismo proceso. Y listo. De esto básicamente depende la duración del video. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, házmela saber en los comentarios. Si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!